No pueden inscribirla porque el registro no se los permitió. Ellas cumplieron con toda la documentación requerida por esta institución para inscribir a su hija y el registro les ha dicho que no, que deben tener un consentimiento previo a esta práctica que son las TRA, las técnicas de reproducción humana asistida. Ellas prestaron su conformidad previa a la práctica el 31 de enero. Pensemos que el Código Civil Comercial no estaba vigente, por lo que no se pudo hacer antes cribano. Lo que el registro pretende es que mis clientas, tanto Paula como Silvana, den su consentimiento frente al escribano. Silvana y Paola fueron al escribano para tener el papel que, según el registro, le faltaba. Pronto, Guillermina, será una ciudadana más. El Código no lo prevé, no pide que se ratifique el Código. No prevé esta situación. De hecho, que las dos quieren inscribir a esta nena con el apellido de las dos. Sí, de hecho, ambas señoras, quienes serían las progenitoras de esta niña, quieren inscribirlas como mamás de esta nena y llevarían el apellido de ambas. Esta TRABA, además de tener a la nena como NN, porque no figura en ningún lado, ¿en qué les afecta? Y les afecta sobre todo en lo que es la seguridad social, porque ellas quieren pedir la licencia por maternidad y, bueno, por ahí su patronal, una es empleada pública y la otra es empleada de una repartición privada. No se las otorgan, se las están dando, pero no sé hasta cuándo, porque no tienen cómo acreditar, si bien la niña ya existe y está, no hay ninguna documentación que determine que es hija de ambas. Entonces, esto las limita. Nos hace pensar que una de ellas puede perder el presentismo. La obra social de la niña, que es muy importante, todavía está con el plan neonatal, pero sabemos que eso se termina en breve. Entonces, necesitamos que esta niña sea, como decía hoy su mamá, una ciudadana como todas, que tenga los derechos como sujeto de derecho que es. Cuando se inicia este tratamiento, el instituto que lo lleva adelante les pide una conformidad. Sí, el instituto que llevó adelante la práctica, nosotros lo tenemos documentado, esto es en donde ambas prestaron la conformidad de una y de otra. Una, que es quien puso el material genético para que fuera implantado a la otra señora.